Al igual que la unidad número 1 y 2, acá fíjense ustedes el título de este tema, el método de la partida 2. El método de la partida 2, el objetivo principal de esta unidad es que ustedes conozcan el principio fundamental de la contabilidad. Y además, esta unidad, se puede decir, también tenemos el segundo punto, como objetivo sería conocer las clases de cuentas. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál será el principio fundamental de la contabilidad? Es el método de la partida 2. El método de la partida doble dice que es una ecuación donde nos permite o donde nos dice que nosotros debemos anotar. Cuando realicemos una transacción, tenemos que anotarlo por partida doble, o sea, dos veces. Por eso se llama método de la partida doble. Entonces, ¿cómo vamos a anotar dos veces? En el debe y en el haber. Y acá, estos dos términos que les decía yo en el anterior grupo, no sé si fue con ustedes ya, el término del debe y del haber es el, se puede decir, es el dolor de cabeza de los estudiantes. Porque no lo pueden entender, este término tan chiquitito del debe y el haber. Porque simplemente ustedes lo que tienen que tomar en cuenta es que son términos contables. Términos contables que su acción del debe es de recibir y del haber es entregar. ¿Ya? Entonces, el debe es porque recibe y el haber es porque entrega. Entonces, cuando decimos nosotros que debemos cumplir con el método de la partida doble es porque tenemos que anotar en el debe y en el haber. Porque dice que nosotros si recibimos algo es porque vamos a entregar algo. Entonces, por eso es el principio de la contabilidad como es el método de la partida doble del debe y del haber. Entonces, este método también fue creado por el sacerdote Lucas Tassioli. Entonces, llegó y se quedó, ¿no? Entonces, y sobre esta, sobre esta, este principio es que nosotros nos regimos para hacer el proceso contable. Tenemos que cumplir con el, acá lo que dice el método de la partida doble de anotar dos veces las transacciones. ¿Por qué? Porque dice que no puede haber deudor sin acreedor. Ya, no puede haber deudor sin acreedor. ¿De qué se trata eso? Acá, el fundamento, el fundamento que existe para que nosotros hablemos del método de la partida doble es que dice que cuando una persona vende, siempre habrá otra que compra. Entonces, el que va a vender es que alguien está comprando, ¿correcto? Miren ustedes. Y por otro lado, es que cuando una persona entrega, siempre habrá otra que recibe. Entonces, eso es el debe y el haber. ¿Ya? Además, este método dice que siempre el debe y el haber deben ser iguales. Deben ser iguales. O sea, si usted en el debe, usted recibió 10, debió también, por otro lado, entregar 10. Entonces, si decimos 10 en el debe, también tiene que haber 10 en el haber. Y eso es que cumplir con el método de la partida doble de sumas iguales en el debe y el haber, porque no puede haber deudor sin acreedores. Entonces, es por eso que nosotros decimos el principio fundamental de la partida doble. Consiste en registrar dos veces la cifra de una tratación en el debe y en el haber. Eso es el método de la partida doble. Por otro lado, ya, por otro lado, tenemos nosotros la cuenta. La cuenta es un nombre, es un título, o sea, donde se le asignó para que represente algo, una función, o sea, que nosotros podamos referirnos a esa cuenta y sepamos qué representa. Es como, ustedes, para que yo, para que yo me dirija a uno de ustedes, ustedes tienen un nombre. ¿Sí? Entonces, la cuenta, lo mismo, es un nombre, es un título que representa algo, nada más. Y dice que para que nosotros anotemos correctamente las declaraciones, debemos saber, debemos conocer la clasificación de las cuentas. Es muy importante conocer la clasificación de las cuentas porque de ello depende de su registro que nosotros realicemos. Debemos apropiar correctamente el nombre de la cuenta dependiendo la transacción que se esté registrando. Por otro lado, tenemos que conocer las clases de cuentas. Y ya sabemos que es una cuenta, es un título, es un nombre. Debemos apropiar correctamente. Entonces, las clases de cuentas. Las clases de cuentas, ¿cuántas clases de cuentas hay? Cuentas de balance, cuentas de resultado y cuentas de orden. Pero, fíjense ustedes, si hay tres grupos de cuentas, no hay más. No hay más. ¿Ya? Entonces, veamos la primera, dice cuentas de balance, llamadas también cuentas reales o acumulativas. Entonces, a las cuentas de balance también se las llama cuentas reales. También se las llama cuentas acumulativas. Pero, independientemente de cuál, nosotros, no, cuál término utilicemos, si son de balance, son reales o acumulativas, simplemente están representadas por el activo, pasivo y capital. Esas son las cuentas de balance. ¿Ya? Esas son las cuentas de balance. Entonces, miren ustedes, anteriormente la unidad número dos, ya hemos dicho que es un activo, que es un pasivo y que es un capital. Entonces, todo viene ya con términos conocidos de unidades anteriores. El activo representa los bienes y derechos que posee la empresa, materiales y inmateriales. Pasivo, obligaciones que la empresa ha contraído de corto o largo plazo. Hablar de pasivo es hablar de deuda. El capital es el aporte del dueño o los dueños de la empresa. Listo, miren ustedes. Esas son las cuentas de balance. Entonces, pero además, sabemos nosotros que las cuentas del activo, pasivo y capital, ¿cómo están? ¿Cómo están? Así, así se las ve. Cuentas de balance, activo, pasivo y capital. Si yo me hago un recuerdito de la unidad anterior, hemos visto que el activo se clasifica en corrientes, no corrientes, ¿se acuerdan? Y otros activos. Entonces, son tres grandes grupos. Pero todo ese grupo, todo ese grupo es una cuenta. Y son las cuentas de balance, que están representadas también por los tres elementos de la ecuación contable, que es lo mismo que nosotros hemos dicho en la unidad número dos. Entonces, los elementos de la ecuación contable resulta que también son las cuentas de balance. Vamos con las cuentas de resultados. Las cuentas de resultados, llamadas también nominales o diferenciales. Así se las conoce a las cuentas de resultados. Si hay alguien por ahí que habla de las cuentas diferenciales o las cuentas nominales, simplemente para referirse a las cuentas de resultados. A las cuentas de resultados. ¿Y cuáles son esas? Están representadas por el ingreso, egreso y costos. ¿Sí? Y acá, también si hacemos una memoria, un recuento a la clase, las unidades anteriores, también lo hemos visto esto. Resulta que el ingreso y el egreso son las cuentas que están representadas en las cuentas de resultados, ¿se acuerdan? Que decíamos en el estado de resultados, que se llama también estado de pérdidas y ganancias. También decíamos nosotros dónde se ven estas cuentas. ¿No? Y además, también hemos dicho que los ingresos pueden ser ordinarios y extraordinarios. Los egresos también son ordinarios y extraordinarios. Y las cuentas de costos se ven normalmente en las empresas de producción. Porque son las inversiones que se realizan cuando la empresa quiere producir o elaborar un producto determinado. Ya entonces, miren ustedes, ahí están las cuentas de resultados. Vamos con el otro grupo. El otro grupo dice cuentas de orden. Las cuentas de orden son de carácter de control administrativo. ¿Por qué decimos de control administrativo? Porque tiene que haber un responsable. Ya tiene que haber un responsable. ¿Por qué? Porque si ustedes van a los supermercados, ya sea Fidalga, ya sea Hypermax, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ahí el supermercado está abarrojado de mercadería. Pero mucha de esa mercadería es mercadería en consignación. ¿Qué significa eso mercadería en consignación? O sea, normalmente el término de consignación es porque hay una condicionante. Les pido permiso de un ratito, ya voy a sacar a un perro que se me entró y me está haciendo bulla, ¿ya? Porque tiene que haber un responsable, una persona que se haga cargo de la mercadería que se deja por un periodo determinado en un determinado lugar, ¿ya? O sea, donde esa persona que lleva o deja esta mercadería en consignación, tienen que volver y verificar si la mercadería que ha dejado en ese lugar se ha comercializado o se ha vendido. Entonces, en este caso, si la mercadería se vendió, la consignación o el convenio es que si se vende, se paga. Si no se vende, tienen que ir, la persona encargada o responsable tiene que ir y levantar esa mercadería, ¿no? Entonces, muchas veces también esto sucede cuando el producto es nuevo y quieren que el producto se conozca en el mercado, que de alguna forma, ¿no?, sea aceptado por los consumidores. Entonces, también dejan en diferentes lugares el producto, la mercadería, para que se vaya conociendo en el mercado y también sea un producto aceptado por el consumidor. Entonces, por eso decimos, ya que hay cuentas de orden y esas cuentas de orden son las consignaciones. Y las consignaciones se ven en el pasivo y en el activo, ¿ya?, dependiendo del tratamiento que realice. Pero en este momento solamente es conocerla, que las cuentas de orden son las consignaciones, nada más, ¿ya? Entonces, de esa manera. Vamos con otro título, que son los débitos y los créditos. Los dos términos básicos que se utilizan en la contabilidad solamente se refieren a la acción que realizamos contablemente. ¿Cómo se ve esto? ¿Ya? Por decirles, una cuenta caja. Ya estamos hablando de las cuentas, miren ustedes. La cuenta caja es una cuenta de activo, es un activo corriente y es un disponible. En el caso, dice, por decirles, yo en este momento, tengo 10 bolivianos. Esos 10 bolivianos representan mi disponibilidad de efectivo. ¿Qué pasa si yo recibo 5 bolivianos más? Entonces, de tener 10, voy a tener 15. Entonces, ¿qué hubo? Hubo un incremento. Y dice que cuando nosotros recibimos, ¿quién es el que, quién es, o por dónde yo tendría que anotar? Por el lado del débit, porque el débit es el que recibe. Entonces, ¿qué hubo? Un incremento de la cuenta de la cuenta. Esa acción de anotar por el lado del débit se llama debitar la cuenta. Entonces, por eso, débitos y créditos es la acción de realizar la transacción. Usted tiene que identificar y posicionarse en el lugar de que usted está recibiendo. Si yo recibo, ah, lo anoto por el débit. Si yo estoy entregando, lo anoto por el lado del haber. Miren usted, y esa acción que usted registre es de evitar y acreditar la cuenta. Cuando anota por el lado del débit, la acción es de evitar. Usted evitaba. ¿Y qué hubo? Un incremento. Pero pongamos la otra posición. Yo tenía 10. Entrego 5. ¿Qué hubo? Una disminución. ¿Y qué acción es esa? Es acreditar la cuenta. O sea, miren ustedes tan importante. Es por eso que yo les digo que si no sabemos la teoría, no vamos a poder apropiar correctamente el registro. Y si no sabemos, ese va a ser el que nos va a llevar a que no denigramos. ¿Por qué? Porque desconocemos la parte teórica. Por eso dice, fundamentos, aspectos básicos que nosotros tenemos que conocer y tenemos que apropiar correctamente. Si ustedes lo saben todo esto, no sé. Al momento de registrar, usted, profesora, dijo que el débit es el que recibe. Perfecto. Cuando usted reciba, anote por el lado del débit. Cuando usted entregue, anote por el lado del débit. Independientemente de la cuenta. A ver, en el caso de que usted esté vendiendo. Yo vendo, yo la vendo mi máquina en este momento. ¿Sí? Si yo la vendo mi máquina, voy a recibir dinero. ¿Quién va a recibir? Yo tengo que apropiar el nombre de la cuenta. Ingresará, pues, a mi caja. Porque eso representa mi disponibilidad de efectivo. ¿Qué voy a entregar? Mi máquina. Y tengo que anotarlo por el lado de la ver. Porque dice que la ver es el que entrega y sale. Se va. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en claro nosotros. ¿Bien? Eso es débito y eso es crédito. Pero además, miren ustedes. Acá. Se los he hecho una grafiquita. ¿Qué vemos nosotros acá? Miren ustedes. ¿Qué es esto? Esto que está con rojo. ¿Qué es esto que está con rojo? ¿Alguien me puede decir? ¿Elemento de la ecuación contable? ¿Sí? Son los elementos. Pero además es igual que nos dicen. Es la ecuación contable. ¿Sí? Es la ecuación fundamental de la contabilidad. Dice, el activo es igual al pasivo más del capital. Entonces, ¿qué estamos viendo? La ecuación está representada por los tres elementos. Miren, ¿qué hice? Le anoté una línea para dividirla a la ecuación. Entonces, este lado que está representado por el activo es el lado izquierdo de la ecuación. Y este lado que está acá, el pasivo más el capital, es el lado derecho de la ecuación contable. Resulta que este lado izquierdo está representado también por el L y el debe es de recibir. Y su acción contable es de evitar la cuenta. Y además que todas las cuentas del activo, su saldo es deudor. Entonces, le hice un resumencito para que simplemente lo veamos de esta manera en la ecuación contable. Porque no se olviden ustedes que les decía yo, o sea, nosotros tenemos que conocerla bien la ecuación porque vamos a trabajar con esta ecuación durante todo el semestre. Entonces, si yo la divido la ecuación, acá yo veo este, esto es el lado izquierdo de la ecuación. Y así dicen los textos. Para que ustedes puedan posicionarse, dice, en este caso el debe está representado al lado izquierdo de la ecuación contable. Entonces, si ustedes no lo ven así, entonces, ¿cuál es el lado izquierdo de la ecuación contable? Está representado por el lado del activo. Y también en este lado está el debe. Es la acción de recibir. Es la acción de debitar la cuenta. Esta cuenta del activo, su saldo, siempre deberá ser deudor. ¿Por qué? Porque si usted tiene uno, no puede gastar dos. ¿Sí? Si usted tiene, como yo les decía anteriormente, tengo 10 bolivianos. ¿Será que puedo gastar 11? No. Yo tengo 10 bolivianos. Solamente esos 10 bolivianos puedo gastar. ¿Pero qué pasa si gasté 15? Sí, puede hacerlo. Pero resulta que de caja solamente va a salir sus 10. Ese 5 que gastó adicional tiene otro origen. Y al tener otro origen, tiene que apropiar otro nombre, otra cuenta. Porque dice, al momento de anotar la realización, nosotros debemos apropiar correctamente el nombre de la cuenta para que represente lo que nosotros queremos demostrar. Ya, entonces, miren ustedes así, el activo. Y además, algo más que podemos notar acá, que también resulta que las cuentas de egreso, su movimiento contable es idéntica a las cuentas del activo. Por lo tanto, también la acción de una cuenta de egreso debe estar en el DEBE, por decirle sueldos y salarios. Es una cuenta de egreso. ¿Por qué yo tengo que anotarlo por el DEBE? Porque resulta que usted ha recibido el servicio de sus funcionarios que son de su dependencia. Entonces, yo anoto sueldos y salarios. ¿Pero por qué en el DEBE? Porque usted ya recibió el servicio de ellos. Entonces, por eso es que al momento yo les digo, cuando anotemos las transacciones, tenemos que posicionarnos en el que yo estoy haciendo. A ver, si yo anoto sueldos y salarios, ¿pero dónde lo anoto? ¿En el DEBE? ¿En el DEBE? ¿Pero por qué lo voy a anotar en el DEBE? Porque yo recibí. ¿Pero qué recibí? El servicio de esos funcionarios. Eso. Entonces, ¿y qué voy a entregar? ¿No? El ingreso que ellos han percibido por el servicio que han realizado. Entonces, yo tengo que pagarles. Entonces, yo recibí el servicio de ellos a cambio de, tengo que entregar su remuneración por el trabajo realizado. Entonces, por eso tenemos que colocarnos en esa posición. Y si nos ponemos en esa posición, yo sé, o les aseguro, que nadie va a tener problemas al momento de anotar. ¿Ya? Entonces, lo mismo sucede acá en el pasivo y el capital. Y a eso le adicionamos las cuentas de ingreso. ¿Qué significa eso? Que su movimiento de estas cuentas, del pasivo, las cuentas de capital y las cuentas de ingreso, su movimiento contable es idéntico. Y fíjense ustedes, ¿dónde están representadas estas cuentas? En el lado derecho de la ecuación contable. Su acción de estas cuentas es de entregar. ¿Dónde está? En el haber. El haber es el que entrega. Y la acción es acreditar la cuenta. Su saldo de estas cuentas, el pasivo, el capital y las cuentas de ingreso, su saldo es acreedor siempre. Ya, entonces, miren ustedes, solamente ese resumencito hice, que es un resumen general de todo lo que hemos hablado anteriormente. El saldo, lo que también acá está resumidito, existen dos clases de saldo, deudor y acreedor. No hay más clases de saldo, solamente deudor y acreedor. ¿Ya? Pero miren ustedes, lo que yo les decía acá, miren, hablar del debe es hablar del deudor. Acá están, en este mismo lado, está el debe, están los débitos y está el deudor. Resulta que, ¿dónde se ve el saldo deudor? En el debe, acá está. Y eso se lo anoté para que lo entiendan. Saldo deudor, ¿dónde lo va a ver usted el saldo? Tiene que estar en el lado del debe. Está representado por aquella persona. Persona o cuenta recibe un bien o un valor. Eso es el debe. Por lo tanto, su saldo de estas cuentas tiene que ser deudor. Lo mismo sucede acá. ¿Cuándo, miren ustedes, cuándo sería con saldo deudor? Cuando la sumatoria del debe sea mayor que la sumatoria del haber, su saldo es deudor. ¿Qué pasa si yo, como les decía, a ver, yo tengo, yo tengo, por decir, en la columna del debe, 10. Y por la columna del haber, tengo, en este caso, 5. Se cumple con la teoría. Dice que para que el saldo sea deudor, el debe, la columna del debe, tiene que ser mayor a la columna del haber. Y su saldo debe ser deudor. ¿Qué pasa si es a la inversa? Que en este caso el debe sea menor que el haber. Entonces, inmediatamente yo, a la sola vista, ya sé que está mal. Porque no está cumpliendo lo que la regla dice acá, que para que el saldo sea deudor, el debe tiene que ser mayor que el haber. Y eso sucede con las cuentas del activo y con las cuentas de egreso, porque son esas las cuentas que tienen saldo deudor. A ver, si usted tiene que pagar los sueldos y dice que su sueldo es 2.000, ¿será que usted le va a dar 3.000? No, pues está mal. Entonces, se nota, pues, a simple vista, ¿no?, de que algo anda mal. Ahora, dice la norma, si usted debe 1, paga 1. No, dice pague 3. Entonces, para que se cumpla con lo que dice, sueldo y salario es una cuenta de egreso, perfecto. Sí, ¿cuánto le va a pagar a usted? Es lo que corresponde. Entonces, no puede pagarle más. Ya, entonces, eso es lo que nos dice acá. Lo mismo sucede en el saldo acreedor. ¿Está representado dónde? En la columna del haber. ¿Qué es el deber? ¿Representa aquella persona o cuenta que entrega un bien o un haber? ¿Qué hemos dicho? Anteriormente ya hemos dicho, el haber es el que entrega. ¿Sí? Ya sea la mercadería, ya sea el producto, ya sea el dinero, no sé, pues, ¿no? El activo, o sea, independientemente, como les decía yo hace rato, ¿qué pasa si yo lo vendo a mi computador? Tengo que anotar en el lado del haber, venta de activo firme. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede acá de que dice que para que el saldo sea acreedor, el haber tiene que ser superior al débil. ¿Sí? Y una cuenta de, a ver, una cuenta del, del, de pasivo, a ver. ¿Qué es pasivo? Son deudas, son obligaciones que la empresa tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si decimos nosotros, yo debo 10.000? ¿Será que va a pagar 11? No, pues. Usted va a pagar lo que debe. Son los 10. No puede pagar 11. Si paga 11, acá va a ir, va a ir, el debe va a ser superior al haber y por lo tanto el saldo va a ser el otro. ¿Y eso es correcto? No, no, las cuentas de pasivo se salen acreedor siempre. Entonces, es por eso que yo a veces, cuando estoy corrigiendo los exámenes, me encuentro con un disparate, ya ni lo miro. Al menos le pongo, ¿no? No sirve o no, no se entiende lo que, lo que pasa que todo está mal, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque están distorsionando lo que dice la regla que nosotros debemos cumplir. Eso tenemos que tomar en cuenta, ya. Movimiento contable de las cuentas de balance. Acá está. Es lo que les decía yo. Si una cuenta de activo está, yo estoy recibiendo, ¿dónde tengo que anotarlo? La acción es de evitar la cuenta. Si yo entrego, hay una acción de disminución y eso se llama acreditar la cuenta. ¿Qué pasa con el pasivo? El pasivo aumenta cuando usted se aumenta la deuda. ¿Cuándo disminuye el pasivo? Cuando usted paga la deuda. ¿Qué acción es eso? Cuando usted aumenta, en el lado de los créditos. Cuando usted paga, en el lado de los débitos. ¿Qué pasa en el capital? También hemos hablado anteriormente. ¿Cuándo aumenta? Cuando usted decide, pues, tengo un aporte de 10.000 y quiero aumentar a 5.000, obviamente es un aumento. ¿Dónde tiene que anotarlo? En el lado de los créditos. ¿Qué es eso? En el lado de la BEL. ¿Por qué? Porque está acreditando la cuenta. El capital, si usted tenía un aporte de 10.000 y decide retirar, es una disminución de la cuenta. ¿Qué acción es esa? De evitar la cuenta. ¿Dónde tiene que anotarlo? Del lado del débito. O sea, son reglas que debemos conocer para anotar. Y se nota con claridad que cuando hacen sus trabajos en el examen, o sea, las cuentas, una mezcla total. Unas en el debe, otras en el haber, no tienen orden. O sea, porque no saben. No saben a dónde anotar porque no tienen claro de lo que están haciendo. No tienen el concepto claro de lo que es el debe y el haber. Y eso es lo que conlleva hacer un trabajo mal. Entonces, nosotros estamos acá para aprender. ¿Ya? Y para aprender, si yo tengo alguna duda, tengo que preguntar. No nos olvidemos que para hacer hay que saber. Primero hay que saber para luego hacer. ¿Cómo quiero hacer si no sé qué voy a hacer? ¿Ya? Entonces, para eso, estos temas que estamos viendo acá nosotros en la clase, así están en la plataforma. O sea, que ustedes pueden ingresar las veces que quieran para repasar este material. Ya estudiar. Movimiento en las cuentas, resultados, lo mismo. Ingreso, egreso, costo. El ingreso aumenta por el lado del haber. ¿Qué acción es esa? Acreditar la cuenta. Disminuye por el lado del debe. ¿Qué acción es esa? Debitar la cuenta. En el egreso, disminuye por el lado de los créditos. Aumenta por el lado de los débitos. Los costos también se ve en las empresas industriales, en las empresas de producción, en las empresas que se encargan de elaborar un producto X. Disminuye por el lado de los créditos y aumenta por el lado de los débitos. Costo no es lo mismo que egreso. Egreso es para referirse a los gastos de operación. Cuando hablamos de costo, hablamos de inversión, lo que significa elaborar un producto, lo que se invierte en la elaboración de un producto. Eso es costo. Ya, entonces, son dos términos distintos. Fíjense ustedes, y de esa manera terminamos, de esa manera terminamos la unidad número 3. Y acá, como resumencito, se lo coloqué bien. Todas las cuentas de activo y de egreso, su saldo siempre será deudor. Todas las cuentas del pasivo, capital, ingreso, su saldo siempre será credoso. Es una regla que debemos seguir. ¿Ya? Entonces, ahí están preguntas, consultas, inquietudes. Ya tenemos la unidad número 3. ¿Alguna dudita por ahí? ¿Algún comentario? Dicen, sí, tengo una pregunta. Dígame. ¿Será que me podría decir otra vez, repetir lo último, que era la diferencia entre egreso y costo, por favor? Ya. Acá decíamos que los egresos solamente son para referirse a los gastos de operación, a los que nacen en las actividades, o son como la consecuencia de realizar una actividad. Ejemplo, una cuenta de egreso, los sueldos y salarios, los servicios básicos, refrigerios, material de escritorio, propaganda y publicidad. Podemos tener también combustibles y lubricantes, mantenimiento y reparación. O sea, aparecen un sinnúmero de cuentas acá como consecuencia de realizar una actividad. Esas son cuentas de gasto. Pero en el caso de las cuentas de costos, ¿ya? Las cuentas de costos son, se puede decir, todo lo que se invierte en la elaboración o fabricación de un producto. Y las cuentas que se incurren en la elaboración o fabricación de un producto, la materia prima, que son cuentas también, ¿no? La materia prima, los materiales, los insumos que se requiere para elaborar un producto, la mano de obra directa, la mano de obra indirecta, los gastos de fabricación directa, los gastos de fabricación indirecta. Entonces, todo lo que implica elaborar un producto, a eso se llama costo. Lo que se invierte en la elaboración de un producto. Y entonces, no tiene nada que ver con eso. Son dos términos distintos, para referirse a dos cosas distintas. ¿Ya? Entonces, eso es costo. Costo es la inversión que la empresa requiere realizar en la elaboración o fabricación de un producto. ¿Ya? Listo, Lili. Listo. Gracias.